La inflación hace mucho daño, especialmente a aquellos que menos tienen. Y estamos trabajando para que durante el 2016 y el 2017 vayamos hacia lo que todos sabemos que necesitamos, que es tener una inflación de un dígito. Empezamos la semana pasada tomando medidas que tienen que ver con poner la Argentina en marcha, habilitar la capacidad de crecimiento de nuestro país, poner en marcha la producción y estoy muy optimista, la reacción ha sido muy buena. Pienso que eso va a empezar a generar actividades por todo el país y van a volver a crearse nuevos empleos. Pero también hemos notado que hemos tenido algunos deslizamientos de algunos precios en la canasta básica. Por eso, en línea con Cuidar a los Argentinos, mientras trabajamos y seguimos trabajando desde el Ministerio de la Producción con los empresarios, con las organizaciones sindicales para que esta transición sea lo más ordenada posible, hemos tomado la decisión de dar un aporte de 400 pesos a todos los chicos que tienen la UACHE, las madres embarazadas y las jubilaciones básicas. Esto es un universo de 8 millones de personas a las cuales la semana que viene, antes del fin de semana largo, se les va a liquidar por los sistemas habituales de pago estos 400 pesos buscando de esa manera contener y ayudarlos con la canasta navideña que claramente es lo que estamos apuntando para los próximos días. Así que el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en el tema junto al ANSES para implementarlo y creemos que no va a haber ningún problema técnico para hacerlo durante los próximos días y que todos aquellos que lo van a recibir lo tengan, insisto, antes del fin de semana largo. Preguntas a disposición. Buenas tardes, señor Presidente. Lirana Franco de Ámbito. Le quería preguntar si va a ser efectivo a partir, porque Navidad es este fin de semana, si va a ser posible que sea a partir de este fin de semana esta ayuda, y segundo, el costo fiscal de esta medida. Gracias. Sí, estamos apuntando a que sea antes del otro fin de semana largo. Y el costo fiscal es alrededor de 3.300 millones de pesos. Presidente, acá Mariano Rinalde, el exprimidor. Doctor, usted la semana pasada en la Unión Industrial Argentina dijo que en su gobierno no iba a haber ningún moreno, pero que el gobierno tenía mecanismos para controlar los precios. Acaba de decir que los precios observa algunos incrementos. ¿Qué tipo de mecanismos usted va a atacar esta cuestión de la suba de precios, además? Conversando. Hay un buen espacio de trabajo que se ha creado. Soy optimista, pero en caso que no veamos un acompañamiento en la medida de lo que nosotros sentimos que necesitamos los argentinos para recorrer esta transición, recorriremos a abrir la importación y traer una oferta adicional que corrija el problema de precios. Marcelo Pela es de Canal 3 y TN. Presidente, quería trasladarle una inquietud que planteó Hugo Moyano y que luego hicieron propia varios sindicalistas. Todos ellos dicen que el gobierno le está dando concesiones a empresarios, al campo, pero no a los trabajadores que en este caso ganan más de 30.000 pesos por la liquidación de ganancias respecto del aguinaldo. También han pedido varios de ellos un bono de fin de año, en especial a aquellos sindicalistas ligados a ATE y UPCN. Quería preguntarle si respecto a estas inquietudes que trasladan los sindicalistas hay respuestas de parte del gobierno. Sí las hay, por eso estamos trabajando todos los días, para que el país se ponga en marcha y eso asegure que primero cuidamos los trabajos que tenemos y empezamos a generar nuevos. Como también estamos trabajando para implementar el mínimo imponible nuevo que va a reducir esta estafa que ha generado también la inflación cobrando el impuesto a las ganancias a trabajadores que a misma tarea hace unos años atrás no pagaban impuestos a las ganancias y lo único que pasó es que nominalmente ganan más billetes pero no ganan en realidad más dinero y es injusto que se les esté cobrando impuesto a las ganancias. Lo que hace al bono navideño, como ellos lo llamaron, ya hemos dicho que el gobierno nacional no está en condiciones, dada la situación económica y financiera que hemos heredado de pagar ningún bono navideño y lo que hace al sector privado dependerá de cada empresa y su situación. Presidente, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntarle si el gobierno tiene previsto declarar la emergencia alimentaria como han pedido algunos sectores y por otra parte si también está definida la posibilidad de sostener un protocolo o una ley antipiquete dado que de aquí a Navidad hay muchas organizaciones sociales que esperan hacer sus planteos en la calle. Gracias. Lo primero no está previsto. Lo segundo, estamos trabajando en el protocolo. En enero hemos dicho que lo vamos a presentar. Ese protocolo apunta a un gobierno que está abierto al diálogo con todos los sectores. Creemos realmente en ese instrumento como algo fundamental para la Argentina que viene. el arte de los acuerdos, como lo dije en el mensaje de apertura. Yo les pediría que realmente entendamos que la forma de expresar los reclamos afectando a los demás es un camino que no tiene que ver con el diálogo. Tiene que ver con la prepotencia, tiene que ver con el abuso. Y acá lo que necesitamos es reducir el nivel de conflictividad. Reducir la problemática en la Argentina y encontrar espacios donde sentarnos a trabajar juntos para construir soluciones nuevas a viejos problemas. Insisto, viejos problemas que no sirve que los sigamos reclamando de las mismas viejas maneras que lo único que han traído es más problemas y más conflictividad.